¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Piense para el Culto. Mi gente, vamos a hacer un ritual que es muy fácil, pero muy poderoso. Nos va a ayudar muchísimo, ya que me han pedido muchas veces que les haga rituales que sean más sencillos para ustedes realizarlo en sus casas. Este ritual es para abrirnos los caminos. Es muy fácil, pero muy poderoso. Nos va a ayudar, pero recuerden que siempre les he comentado y les he dicho que hay que creer en lo que estamos haciendo. Hay que tener mucha fe. Hay que tener mucha fe en lo que estamos haciendo para que las cosas se den y el universo nos dé lo que estamos pidiendo. Este es el ritual para abrir los caminos, mi gente. Para abrir los caminos hacia el éxito, dinero, prosperidad, riqueza, la salud, mi gente. Este ritual lo puedes hacer solamente los viernes, ok, pero lo vas a hacer el viernes por la mañana. Cuando tú te bañes, te duches, que ya te vayas a cambiar, pues entonces es cuando vas a hacer este ritual, ok. No lo puedes hacer ningún otro día. Tiene que ser un viernes nada más. Sea el viernes de este o el viernes del otro, cualquier viernes, pero tiene que ser día viernes, ok. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Pues realmente vamos a necesitar el zapato de nosotros, de el izquierdo, el izquierdo. No usamos el derecho. Vamos a usar el zapato de nosotros izquierdo porque vamos a abrir los caminos en todos estos sentidos que te acabo de decir, ok. Y vamos a ocupar sal, mi gente. Sal gruesa, ok. No vamos a ocupar sal fina. Necesitamos sal gruesa. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a caminar y vamos a romper todo lo que esté haciendo que no salgamos adelante, que no nos llegue el dinero, que no nos sientamos bien, que no nos llegue la salud, que no tengamos éxito en lo que estamos queriendo, en lo que estamos trabajando, ok. Esto nos va a ayudar muchísimo a que todo esto se rompa, a que todo esto se abra, ok. Esto es lo que vamos a necesitar. Nuestro zapato, el que más uses, el que más uses, el que te pongas diariamente, ese es el zapato que vamos a necesitar. Va a ser el izquierdo. No importa el color ni absolutamente nada, ni marcas tampoco, ok. Y vamos a ocupar sal, sal gruesa, ok. Eso es lo que vamos a necesitar para este ritual. Lo primero que vamos a hacer, el viernes, por la mañana, que te levantes, que te duches, que te bañes, ya que estés listo para ponerte tu zapato, vas a agarrar la sal, ok. Vas a agarrar la sal, vas a agarrar un puñito nada más, y vas a abrir tu zapato. Por dentro, ok. Por dentro. Le vas a quitar esto, ok. Y aquí adentro del zapato, vas a agarrar el puñito de sal y se lo vas a poner en cruz. Un puñito nada más, en cruz. Y cuando lo estés poniendo, vas a decir, con esta sal abro todos los caminos, al éxito, al dinero, a la prosperidad, a la riqueza, a la salud. Amén. Gracias, gracias, gracias. Ya lo pusiste. Vas a poner otra vez tu plantilla del zapato adentro. Así. La vas a acomodar. Acomodas tu plantilla del zapato, que ya queda así, y te lo pones. Y te vas a hacer lo que tengas que hacer ese viernes. Lo puedes hacer, como te digo, cada viernes. No pasa nada. Esto nos va a ayudar muchísimo a que se estén abriendo los caminos a todo esto que te acabo de mencionar. Realmente vas a tener mucho éxito en esto, pero hay que tener fe, hay que creer en lo que estamos haciendo. Es un ritual muy sencillo, pero es muy poderoso. Nos va a ayudar muchísimo a romper todas estas ataduras, a quitar todos estos candados, que se abran todas esas puertas para tener éxito en lo que queremos. Es un ritual muy sencillo, pero nos va a ayudar muchísimo. Pues, mi gente, aquí se los dejo. Síganse suscribiendo a mi canal, compartiendo, viendo mis videos. Recuerden que este número, mi gente, solamente es para consultas y trabajos personalizados. Ok. No contesto llamadas, ni videollamadas, ni mensajes normales. Salen, mi gente, aquí se los dejo. Muchísimas gracias. Los veo en otro video.